Y mientras el presidente tuitea intentando defenderse de los escándalos que salpican a su gobierno, también firma resoluciones, como la que anoche designó como gestor de paz al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien permanece en un centro de detención temporal en Georgia, en los Estados Unidos, a la espera de que se defina una solicitud que él mismo hizo hace varios años para que sea enviado a Italia y no deportado a Colombia. Mancuso ya pagó su pena en Estados Unidos y está solamente de paso en ese país. Mancuso es italiano y ha pedido irse a ese país para evitar, para eludir a la justicia colombiana. Ese punto ya no lo necesita porque la resolución que anoche firmó el presidente Gustavo Petro como gestor de paz tiene un punto muy controversial y es que le solicita a las autoridades competentes que suspendan todas las medidas judiciales vigentes en contra de Salvatore Mancuso. Eso quiere decir que en la práctica, si mañana Mancuso llegara deportado de los Estados Unidos, simplemente quedaría en libertad. Esto ha generado mucha controversia, por supuesto, porque hace pocas semanas la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, a través de la magistrada Alexandra Valencia, ya había negado una solicitud para que se suspendiera esa orden de captura. Y aquí va un tema muy importante y es que la Sala de ese tribunal considera que lo que ha dicho Mancuso recientemente y que para algunos ha sido de gran sorpresa, ya lo había venido señalando desde hace muchos años este hombre, uno de los más sanguinarios varones de la guerra en Colombia. Dice la Sala del Tribunal de Bogotá que Mancuso no pareciera haber aportado nuevas verdades distintas a lo que ya dijo ante la Sala del Tribunal de Bogotá y ante la Fiscalía en los últimos años. Y ahí viene otra situación difícil, porque en ese escenario no pareciera tan sencillo que la JEP acepte a Salvatore Mancuso dentro de su jurisdicción para evitar una situación distinta y darle una pena alternativa. Y más allá de esto están las víctimas, están las definiciones de qué va a ser Mancuso como gestor de paz y a qué grupos armados ilegales específicamente va a ayudar a desmovilizar. No se sabe si incluso, porque no lo dice la resolución, ayudaría eventualmente a adelantar un proceso con el Clan del Golfo. Las vueltas que da la vida dan a que Salvatore Mancuso hoy, en la práctica, tiene un estatus político ante el gobierno del presidente Gustavo Petro.